Es que no solo ha sido el Partido Socialista, es que yo he estado viendo estas dos semanas de campaña las terminales mediáticas del régimen, del sistema político español, del sistema social, del sistema económico y esas terminales mediáticas en estas dos semanas han hecho un giro argumentativo y persuasivo absolutamente contundente. Y ese giro lo han hecho porque las dos grandes patas del sistema partidario en España son el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, como estaban viendo que en las encuestas Bildu se les iba un poquito demasiado pues han dicho vamos a frenar a Bildu para que el Partido Nacionalista Vasco siga siendo el partido del sistema. Quiero recordar que tanto es así que un expresidente del Partido Nacionalista Vasco está colocado en una de las empresas más importantes del IBEX 35 cobrando un pastuzal y otros tantísimos cargos, pero este es el más visible. Entonces la relación es clara y directa. Entonces el sistema había decidido que había que mantener al PNV porque es con quien se reparten mejor los dineros, con quien se reparten las pastas y con quien se reparten los equilibrios del poder del sistema. Y para mantenerlo pues efectivamente en estas dos últimas semanas han hecho un giro en su estrategia persuasiva y han frenado un poquito a Bildu. Un poquito porque quiero recordar aquí, si ahora se han actualizado los datos por favor me corregís, pero Bildu ha quedado de primera fuerza política en Álava y en Guipúzcoa. En Álava y en Guipúzcoa. Bildu ha quedado de primera fuerza política en número de votos. En número de votos. En Álava y en Guipúzcoa. Pues ya con eso.